La noche está callada, la luna desde el cielo, ilumina mi mente y mi bello porvenir, que tú me lo trazaste, mi madrecita buena, por eso en este día un dulce beso te voy a dar, madre, mi linda madrecita, piense que en este mundo si madre tan buena como tú no hay dos, por eso elevo mis plegarias hacia el Señor del cielo y desde las alturas te dé su bendición, por eso elevo mis plegarias hacia el Señor del cielo y desde las alturas te dé su bendición.